¡Vámonos! Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Y estando borracho Recordar te puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importa Dos hombros de ausencia Así puedo olvidarte Quisiera gritar En la cara tengo otra La verdad es que lo hago Yo mejor que tú No te necesito Soy quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si creen que te vien Que te amo todavía Pues fíjate que sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Y estando borracho Recordar te puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importa ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sufro tu ausencia Así puedo olvidarte Quisiera gritar En la cara tengo otra La verdad es que lo hago Yo mejor que tú No te necesito No te necesito Y quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si creen que te vien Que te amo todavía Pues fíjate que sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!